Impresionante, fuerte el aplauso para recibir a la señora Lucía Galaya. Hola, bonita. Qué bello esto que tenés puesto. Ay, divino. Qué divino. Madrid. Ah, de Madrid. De Madrid. Ay, pero qué bellos esos colores. Y cómo te queda. Gracias. El otro día, porque te acordás que el otro día fuimos a la premiación, no, a la coro... Con decoración. Con decoración de mamá. Yo digo coronación. Sí, sí, sí. Con decoración de mamá. También, también. Yo la coronaba antes. Entonces, te dije, este peinado te queda espectacular, hermana. Muchas gracias. La verdad que cuántas cosas compartimos en la vida. Cuántas cosas. Muchas. Alegres, tristeza. 38, 40 años. Alegrías, tristezas. Yo, por ejemplo, voy en Nueva York. En Miami ya es habitual, pero en Nueva York. Ponen un taxi y los escucho en la radio. Me conmueve enormemente, me conmueve porque nosotros a veces no nos damos cuenta a los argentinos lo que es este dúo. No nos damos cuenta. El mundo latino se arrodilla entre ellos, la verdad. Tocaron en el Madison Square Garden. Es impresionante. ¿Qué sentiste ese día cuando llegaste? ¿Pisaste el Madison Square Garden por primera vez? Sí, fue muy emocionante. Antes habíamos estado en el Radio City, que vamos a estar el año que viene de nuevo. ¿De nuevo en el Radio City? Sí, el año que viene. Yo voy a ir, porque el Radio City me... Sí, y el Madison, bueno, fue impresionante, ¿no? La primera vez, cuando alguien llega a eso. Sí. ¿Qué decir? Yo no puedo... Llegué a esto. A pesar de que venís de mucho y venías de Radio City, que también es emblemático. Sí, hay lugares, digamos, para los artistas, los cantantes, que son como situaciones o lugares, o, por ejemplo, los Grammys, o el Madison, o el Radio City. Pero creo que estás acostumbrada. Pero la primera vez no. No, 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 porque aparte este Grammy que nos dieron el 19 fue a la trayectoria. Entonces, ese es distinto, porque no es... Una nominación sí estuvimos nominados muchas veces. Sí. Pero cuando toda la academia te homenajea por la trayectoria que se le da después de algunos años de trayectoria, de demostrar un montón de cosas, entonces la sensación es muy fuerte, ¿no? Pero me acuerdo que después, en muchos años, volví al Madison a ver a Madonna con Rocío. Con Rocío su hija, que no sabe lo que es Rocío. Tendría ocho años, nueve años, entonces estábamos esperando así que entrara la gente. Y no sé por qué se me ocurrió decir, porque ya no había nacido cuando yo estuve en el Madison. Le digo, acá cante yo, Ro. Ay, mamá, por favor. Sí, claro. Y claro, yo estaba a punto de ver que salía Madonna y la madre de su ubicada le dice, acá cante yo. No me creyó nunca. No, no, pero viste que con las grandes figuras pasa eso, ¿no? A mí me pasó en Cuba que tres mujeres hacían dedos y yo iba en un auto, con un novio, y entonces me dice, la mujer dice, ay, pero ustedes son argentinos. Ay, chica, tú eras argentina, sí, soy argentina. Ay, Carlos Gardel, Maradona y Mirta Legrán. Ay, no, maravilloso. En el medio de la montaña andábamos, autos viejísimos, por supuesto, para hacérmela simpática. Nunca digo, yo soy la hija de Mirta Legrán. Oye, chica, tú eres la hija de Mirta Legrán, yo soy la hija de Fidel Castro. Entonces dije, ¿para qué voy a insistir? Pero pasa eso con los hijos. Sí, 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 sí. ¿Pasa eso con los hijos? Todos no te creen las historias o con la gente que te ve. Mi mamá hacía gimnasia en la calle Bustamante hace muchísimos años, con siete señoras. Entonces, una desubicada decía, a ti se parece mucho. A Mirta Legrán. A Mirta Legrán. Mi mamá le decía, soy Mirta Legrán. Dale. ¿Qué va a hacer acá? No le creen nada, eso es ese cojo. Haciendo clavos. Dale. Eso nos pasó a nosotras una vez en Miami que fuimos a Billutendor, que es un lugar mayorista de Billutendor, ¿no? Y fuimos un día que salimos de la playa, ya estaba el programa de ella, que se veía en todos lados también. Echas bolas y al día siguiente, no sé por qué, volvimos, pero habíamos ido a un evento antes, estábamos las dos. Súper espléndidas. Y se acercó una y dice, no saben, ayer vinieron dos que se parecían, eran iguales, a Lucía Galaña y a Marcela Tiner. Ay, no, 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 no. No dijimos, por supuesto, éramos nosotras. No, no, no dijimos una palabra, pero suele suceder. Sí, sí, sí. Chris Martin contó el otro día, lo vi en una repetición de un programa de, ahora viene, pero en Estados Unidos, ¿no? Y entonces cuenta que la hija trabaja en una tienda. Ah, sí, 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 sí. Famosísima. Entonces él se hizo gracioso, venía una gira y dijo, bueno, para sorprender la cajera voy a comprar una remera. Sí. Entonces iba con la remera y la hija lo ve y le dice, a la mesa acá. Sí, sí, sí. Chris Martin con la remera. Claro. Entonces se puso la fila de al lado de la otra caja y cuando se tapó todo, él le había llevado unos caramelos que adora a la hija, le dijo, entrégueselos a mi hija. Y se fue caminando sin mirar y la hija desde la caja le grita, I love you, daddy. Te amo, papá. Pero pasa eso con los hijos. Pasa, pasa, pasa. Mil anécdotas tenemos de eso. Sí, 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 sí. Pero esa emoción a lo que, a mí me cuesta mucho esto porque yo conozco todas las cosas de ella mía. Las anécdotas de ustedes deben tener. Como cuando me invitan al programa de mamá. Yo los miro cuando me pregunto, José, me está preguntando esta boludez. Yo no sé qué contestar, ¿viste? Te siento como incómoda. También es bueno, y voy a decir yo, Marcela, es una de las más generosas, porque no es fácil en este ambiente encontrar gente que se ponga feliz por tu triunfo. O por tu, o porque te vaya bien. Contado con los dedos de una mano, ¿no? Es verdad. Porque cuando te van mal las cosas, ay, bueno, cualquier cosa que necesites. Pero cuando te va bien, es muy poca gente. Y Marcela siempre es la que manda un mensaje, es la que llama por teléfono porque se entera. O que hicimos tal cosa, o que llenamos en tal lado, que la gira fue esto, y se emociona. Y siempre está ahí, y eso es muy importante. Un día estaba yo en Miami, no sé si no era cuando tuve COVID, no. Bueno, y siempre hablo del hormiguero. Claro. Y los veo en el hormiguero y le digo, te estoy viendo en Miami, en el hormiguero, no puedo creer ese problema, me gusta el problema más visto en España, estás ahí, qué honor, qué orgullo, ¿viste? Porque es cuando tenés esa relación, pero me pasa con mi target, con mi generación, no me pasa con mi mamá, qué sé yo, no, 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 no. A mí me emociona, digo, sale al escenario y yo lloro, me creo todas las canciones, las vuelvo a cantar, las vuelvo a repetir, es que son unos genes. Sí, 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 te digo, de verdad, me encanta ver el éxito de alguien, además sé lo que laburan, sé lo que laburas, mucho. Yo sos un laburante, el otro día le digo, ¿querés venir a casa, no sé qué cosa? Mirá, estoy saliendo para República Dominicana, ¿de dónde ibas? Costa Rica y República Dominicana, llegué ayer. ¿Ayer? Ayer, sí, no, un suceso también. Sí, porque justo estamos en la gira de los 40 años y entonces... Se agrapan a la arena, al Movistar Arena. Y entonces, cuando fue la pandemia, hubo que cancelar y atrasar y coordinar fechas, claro, no solo nosotros, todos los artistas que tuvieron que cancelar, que dan vueltas por Hispanoamérica, les pasó lo mismo. Entonces, los teatros ocupados, los estadios ocupados, así que estamos haciendo, vamos y venimos, vamos y venimos. Y ya estuvimos, una primer parte en Estados Unidos, ahora en marzo vamos a la segunda parte, ya estuvimos en España, ahora hacemos el Wisin Center, que es otro estadio como la arena, pero en Madrid. ¿Qué te cansa? ¿Qué te cansa? ¿Los aviones, llegar, cantar, la garganta? Porque me cansa que los aeropuertos cada vez son más grandes, vos te... Es una cosa. Es lo que caminas. Es una cosa. Te transportarías a los lugares. No, 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 no. Pero si te tienes razón lo que dices, llegás cansada de un viaje a donde sea. Te ponen para la terminal 4, te ponen 25 minutos, o sea, te avisan lo que tenés que caminar. Sí, 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 no estás entrenada, no te digo nada. No, no, es claro, yo ayer decía... Tienes esas cintas que vas más... Sí, pero son tramitos. Son tramitos. Son tramitos de más de 10 metros. De una terminal a otra en ciertos aeropuertos. No, pero muy pocos aeropuertos. Tienen que poner cosas más prácticas, porque además la gente, cada vez con los vuelos más baratos, la gente lleva más equipaje en la mano, en el carrion. El de Chile nuevo están orgullosísimos. Es inmenso, estuve ahora la semana pasada en la Teletón. ¿Viste lo que es? Entonces tú llegas nunca a donde tenés que llegar. No, 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 además de golpe un cartelito de mierda que dice, vuelos internacionales, si ya te pasaste y tenés que volver. No, 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 es cierto lo que decís, lo que cansan los aeropuertos. Hacer balitas no te cansa. No, estoy acostumbrada. Aparte ya las pongo con la percha. Claro, claro. O sea que ya hago así, cuelgo, no me compro nada que se arrugue, nada, por más que llevo gente que se encarga de la ropa. Pero nada, porque a lo mejor llego a un lugar y a las dos horas estoy con la conferencia de prensa. Entonces trato de... Mirá todo lo que hay que pensar siendo una número uno, una artista así, ¿no? No, 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 no. Y entonces hay menos poder al estrés, menos resistencia al estrés. Lo que noto con el tiempo. O sea, por ahí tengo menos resistencia a las cosas que antes me estresaban menos, ahora más, boludeces por ahí, viste, si me dicen en la conferencia de prensa hay cinco notas y después resulta que hay quince, eso me hincha las pelotas que reconozco que es una parte neurótica mía. No, pero es normal. Pero me gusta saber, prepararme mentalmente. O sea, viste, soy como más... Como uno se vuelve más rígido, más... Pero ella es apasionada. Es exigente. Pero mal que no viene otro programa que hayamos hecho. No, pero ella es apasionada porque va contando, habla con cada uno como si fuese la primera vez, la primera nota, el primer momento, porque eso es profesionalismo. ¿Quién hace la pregunta? Yo voy a hacer las preguntas clásicas. ¿Quién hace las notas, las letras de las canciones? Joaquín hace todo. Joaquín. Las letras, las músicas, produce los discos, es el manager del dúo, arma las giras. ¿Le decís, che, esto no va tan así? Porque ellas no saben, saben que es una actriz de la gran cierre. ¿Eres este de Hello Dolly? Sí. Ay, lo que lloraba yo con Hello Dolly. Sí, estuve tres meses. Tres meses, eso fue fabuloso. ¿Te gusta actuar? Me encanta actuar, me encanta actuar. Teatro, así. Tenías que hacer más teatro. No, pero teatro me gustan temporadas como se hace en Broadway, ¿viste? Cuatro meses. Claro. Y van rotando. Sí, me encanta. Tengo un sueño así de hacer Mamma Mía con Rocío. Ah, eso tú te puedo creer. Eso lo tengo acá. Así que bueno. ¿Cómo para los derechos, Lu, ahora que cuando vaya? Creo que los tienen ya, creo que los tienen. ¿Hace acá los tienen? Sí, no me acuerdo el nombre, pero son los que tienen todos los derechos de todas las comedias musicales. Ah, ya sé. Mayorel. Mayorense, Federico. Son divinos los dos. No, Federico García del Pino y Fernando Mayorense. Exacto, son divinos los dos que tenían los derechos de los polis. Pero para, para, porque alguien me dijo, ¿eh? Que venía el año que viene de nuevo Kinky Boots, que lo hacen en Carlos Paz, y que van a ser Matilda. Sí, sí. Wicker, ¿no? Ah, mira qué buena. Sí, qué buena. Y alguien me habló que yo, mamma mía, no, lo tenés que hacer con Rocío. Ay, sí. Sí. No sabe lo que canta Rocío, ella que es además. Qué bien te salió esa hija, ¿eh? Ah, divina. Vive en Madrid. Se fue a vivir a Madrid. ¿Qué hace en Madrid? Desde junio. Ay, ¿cómo? Está estudiando psicología. ¿Allá? Allá en la Universidad Europea de Madrid. Sí. Bueno, está de novia, con el que era personal manager. O sea, nos quedábamos en personal manager y sin niña. No, qué buena historia de amor. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Se conocieron a través, bueno, él trabajando con nosotros y se enamoraron. Ro tiene 25 y él tiene 39. Bueno, está muy bien. Perfecto. Perfecto. Una diferencia perfecta. Una diferencia perfecta. Una super trabajadora. Así que están los dos ahí en Madrid instalados, ella estudiando psicología. Por ahora no quiere saber nada de... Pero estas cosas así, por ejemplo, si sale lo de mamá mía o cosas así. Claro, oportunidades. Sí, le gusta, le divierte. Sí, sí, sí. Además, es una única oportunidad. Pero bueno, Joaquín es el que hace, el que arma todas las giras. ¿Y le retrucas algo de alguna letra por ahí? Le decís, no, eso... No, las letras no me meto mucho. No, porque por ahí sí alguna historia, alguna canción. Ahora, qué sensible, Joaquín. Es tremendo. Qué sensible. Canceriano. Sí, claro. Si te pones a pensar, todas las letras de la canción, ahora me está saliendo la familia, por ejemplo. Es otra que lloro sin parar. Sí, sí, sí. Pero que bailás, porque además vas a los espectáculos y participás. Vaya a la arena porque no van a saber lo que va a ser el Movistar Arena, que yo voy, ¿eh? Dale. Pero lo que es impresionante es de una enorme sensibilidad porque... Perdón, me emocioné porque mi papá, cuando estaba muy enfermo y sabía que no le quedaba mucho, escuchaba a la familia en bucle. Mirá. Ay, me haces llorar. ¿Dónde esa? Nunca te vi llorar. Emocionó. No, cuando lo nombraste esa canción me trajo, me emocioné de golpe. Cuando nos pasa esto, todos vivimos estas canciones de un modo fuerte. A eso voy. Por ahí toda la canción no estás de acuerdo, me dejaste, te fuiste. Sí, sí, sí. Pero de golpe hice una frase y decís, puta, esa me pasó. Sí. Esa me tocó. Sí, sí. Esa la viví. Y con la familia, cuando llegan todos, que entran los hijos, inclusive, en el último espectáculo, en el Luna Park, que traban los chicos de Joaquín y Ro, ahí está. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Siempre hay algo que te toca. Siempre, siempre. Y la verdad que Joaquín tiene también la capacidad para ponerse en el lugar de la mujer, porque él siempre hizo como el papel del machista, que bueno, yo no sé. Bueno, 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 fue eso, quería, no sé qué, pero en los 80, cuando empezamos, no había todo este movimiento ahora de la mujer, de querer avanzar, de decir basta un montón de cosas. Y él se ponía del lado de nosotras, ¿no? Entonces siempre tuvo una capacidad muy especial y yo admiro eso, porque me he puesto muchas veces a tratar de componer. Es muy difícil. Y cuando él piensa la palabra exacta, yo ya dije 45, y dijo, no, esa no. Entonces dije, bueno, basta, no voy a componer más. No, 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 la gimnasia tiene que ver. Claro, porque él sabe la palabra, sabe lo que significa, cómo terminar la historia. Todo el timing. Y además, la madre de los chicos, a quien tuve la suerte de conocer, era una mujer que por ahí no tenía una enorme hablar, hablar, pero siempre tenía una palabra justa. Sí. Y se ve que Joaquín, por esas relaciones, a pesar de que se amaban, como me pasa a mí con mi madre, pero mi relación era mejor con mi padre que con mi madre. Claro, igual que yo. Igual que vos. Entonces, pero el hijo varón absorbe una cosa del lado femenino de la madre. Sí. Que tenés que ser muy sensible para darte cuenta. Joaquín siempre la primera que le mostraba la canción era ella. ¿Ves? Porque eran noctámbulos los dos, entonces a las cuatro de la mañana, tres de la mañana, mira mamá esta canción. Sí. No sé, ahora decide, anda, 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 anda. Y mamá decía, está muy linda esta, para todas ellas está muy linda. Pero ella también decía, no, mira esta parte. Y entre ellos dos que eran noctámbulos, hablaban, sacaban ese producto. Esa música que es re, re conmovedora. Porque otra cosa fenómeno de los Pimpinela que no sucede en muchas partes del mundo. Yo no sé cómo empezaron. ¿Sabés qué? No sé. Te estoy remontando muy atrás, 40 años atrás. Pero quiero decir, otra cosa que sucede, que son más de tres generaciones. Sí, sí. Vienen abuelas, madres, nietos, pronto bisnietos. ¿Viste? Es muy impresionante. Sí. ¿Vos sos consciente de eso? No, no sos consciente. No. A veces se da cuenta. No, porque ella va. Ella es profesional, ella va. Va. Porque como nuestro público es la familia, por ejemplo, en los shows ahora preguntamos, bueno, y le decimos de verdad, nuestros difusores mejores son los padres. Porque son los que en casa taladraban a los hijos con nuestras canciones. O les ponían nuestras canciones. Y entonces cuando decimos, bueno, levanten la mano quiénes son los hijos que nos conocieron por sus padres, levantan la mano medio estadio. El otro día dice estadio, también, porque yo estaba en el Luna Park y ya estabas vuelta y era todo el estadio que estaba levantando. Claro, y eso es muy, si no es imposible llegar a 40 años si no son distintas generaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y va pasando de unos a otros. Y eso es lo más, eso es emocionante. Cuando llegas a 40 años, ahí sí se activa realmente como una cosa de gratitud enorme. Porque es difícil y no todos tienen la posibilidad de llegar a 40 años de trayectoria, ¿no? Lo digo con total humildad. Sí, humildad, pero con orgullo, mi hermana, tenés que decirlo. ¿Te pasó de estar en un taxi o algo en el extranjero y que pongan algo tuyo? Sí. ¿Y qué haces? Señores, esa soy yo. Me pasó un poco la historia tuya, estábamos en Las Vegas, era la semana cuando nos dieron el Grammy y yo estaba en un auto yendo, estaba con Pablo Arcon en ese momento, yendo a un outlet. Era el día libre para pelotudear. Y te descargas a la pareja y le decís, acompáñame. Es un plomazo. Entonces, este, el tipo pone la, el señor pone la radio y aparece una canción nuestra. Entonces le dice Pablo, que habla con todo el mundo, ¿no? Le dice, ¿usted dónde es, señor? Yo soy de Cuba. Yo soy de Cuba. Y estos, estos son los Pimpinela. Dice, usted no sabe lo que son los que yo los he escuchado, los he escuchado en Cuba a los Pimpinela. Increíble. Entonces yo, que soy muy vergonzosa y muy tímida, le dice Pablo, ¿a usted le gusta Pimpinela? Y el tipo me conmovió tanto porque se emocionó que le dije, bueno, si quiere pare a un costado y se saca una foto porque yo soy Lucía Galán. No. Y el tipo me empezó a mirar por el espejito. Claro, imagínate, desmaquillada. En serio, bueno, nos quedamos como en la banquina hablando media hora porque había dejado a toda su familia ya. No podía dejar pasar ese momento de darle esa alegría a la persona. Claro, me pareció y nos sacamos fotos y le canté un pedacito de luna y pegó la vuelta a la mamá que estaba en Cuba y que no podía traerla. O sea, esas son las cosas que uno reacciona y que ahí te das cuenta a dónde llega tu música, ¿no? En los rinconcitos o en hospitales o en chiquitos con discapacidad o en un montón de lugares que no te das cuenta. Es verdad. Ahora, ¿vos sabés que yo este año hice la máscara? Sí, te vi. Y yo en mi casa dije, ella me escribiste, la chacha sos vos. Esa forma de bailar yo la he visto muchas veces arriba de la mesa. Y después, la chacha sos vos. Y eso que yo no me podía mover, solamente hacer esto, así, cosito. Pero con un paso. Me dice, la chacha sos vos. Ahora, después de eso yo me arrodillo ante los que cantan. Me arrodillo porque me doy cuenta lo difícil que es. Lo difícil, lo que sufrís, lo que sacás lo peor de vos porque yo me pasé todos los días pidiendo disculpas. Ay, perdóname, 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 tenés que escuchar esto, por Dios, por Dios. Pero, qué difícil. ¿Vos toda la vida cantaste de chiquita, cantabas? Pero sos mezzo-soprano, ¿qué sos? Soy soprano ligera. El registro. Sí, o sea, familia española, todos en mi casa. Papá, bueno, mis tías, mi mamá. O sea, todo el mundo, cuando nos juntamos a comer esa mesa, a la familia, todos cantábamos. ¿A autodidactas o yendo a clases de canto? No, 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 todos españoles laburando como locos en restaurantes, en los lugares para poder mantener la familia. Claro. Y yo estudiaba así para ser actriz, yo estudiaba teatro, empecé con Santiago Doria, en el conservatorio, con mucha gente. Porque, claro, cantar no me costaba, porque nací. Naciste con ese don. Después, bueno, obviamente, estudié, me perfeccioné, tengo a Katy Viqueira, mi maestra de canto, de vocalización. Pero entiendo, porque mucha gente lo dice, cómo me gustaría cantar o cómo me gustaría... A mí me gustaría dibujar, por ejemplo, que soy una bestia dibujando. Claro, viste, uno busca su peor... Claro, claro, sí. Sí, 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 realmente... Es de un respeto. Yo dije, la chanchita, dije, esa que baila tiene que ser más... Ese paso lo conozco. De tantas fiestas. De tantas fiestas, tantas cosas vividas. Decime, ¿cómo está la fundación Pimpinela? El hogar está... El hogar, el hogar. El hogar Pimpinela para la niñez, ya lleva 26 años. Yo me acuerdo cuando lo abrimos, 26 años. Y los niños y las niñas que tenemos están muy bien. ¿Desbordan la cantidad todavía? No, 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 siempre tenemos un cupo, siempre hay vacantes. Y bueno, y en la lucha diaria con efectores, que se dice así. ¿Qué es efectores? Efectores son defensorías, juzgados de familia. No sabía desconocía esa palabra. Ah, tuve que aprender un montón de terminología. Sí, no la desconocía. Que algunos trabajan muy bien. Y otros son valos y cobran. Y otros son tremendos. 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 Ponen palos en la rueda. Sí, totalmente. Se ponen palos en la rueda. Sí, sí, porque hay defensorías o hay juzgados que vieron una vez o dos veces a un nene e imponen y no saben trabajar en equipo, no quieren trabajar en equipo. En el hogar tenemos un equipo técnico de psicólogas, psicopedagogas maravillosas de hace 26 años. Estudiamos, yo hice todo en la Universidad Complutense de Madrid, o sea, que se den leyes. Porque a veces te subestiman y dicen, ah, el hogar de Pimpinela, bueno, ella debe estar ahí. Va de Pimpinela, da una vuelta y se va. Y voy todos los días, todos los días y hago zooms el otro día desde Costa Rica llegando al hotel para poder hacer un zoom con un juzgado. Y ahora, Lucía, ¿los chicos hay momentos que pueden ser adoptados o tienen un límite? Hay un límite. La justicia tiene un límite para decir, este chico, ¿hay algún pariente biológico que se pueda hacer cargo? No hay. Bueno, entonces tiene que ir en adopción. Pero no todos cumplen ese lapso de tiempo. Entonces, hay una nena que hace tres años que está en el hogar. Hay otra nena que hace un año y medio que está en el hogar. Entonces, porque hay leyes que, por supuesto, hasta ahora, algunas leyes defienden más a los progenitores. No digo madre porque no. La madre es una palabra demasiado grande para algunas personas. Y padre también es una palabra demasiado con un peso importante, ¿no? Tienden a devolverlos y que a veces no están preparados si lo sufrís vos, ¿no? No, 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 devolverlos. No, 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 digo... La madre que lo pide y se le tiene que dar. No, la madre biológica, digo. Sí, la madre biológica. Que no puede. Entonces, la justicia es la que tiene que actuar en ese momento. Y si no puede, si no hay ningún entorno biológico familiar que se pueda hacer cargo, ahí tiene que pasar una adopción. Y el problema es que el entorno biológico, a veces, la biología no es soberana, digamos. El entorno biológico puede estar, pero no quiere decir que se quieran ocupar de los chicos. No, no, ni quieran o ni que puedan. Claro. Porque por lo general es un ambiente que ya está, viven todos juntos, cosa que no está mal en absoluto. No estoy juzgando eso. Hay que tener un cuidado con cada palabra, porque después te sacan de contexto cada cosa y esto es un tema delicado. Pero lo que hacemos es defender los derechos del niño realmente y el bien superior, que son frases que suenan muy lindas y todos la dicen, pero muy pocos la aplican, ¿no? Así que estamos con eso. ¿Qué es el bien superior? Parece casi religiosa la frase. El bien superior del niño es como una cosa establecida de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces se habla de la vulneración de los derechos del niño y velar por el bien superior de cada niño. Correcto. Entonces hay defensorías y hay juzgados que lo hacen y hay otros que no. Claro. Y en estos momentos tuve que contratar a una abogada para que defienda a dos situaciones específicas que estoy al borde, como la película en ataque de nervios. Encima estás encima de todo eso, no es que desalegás ahí. No, 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 estoy encima de todo. Encima, 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 encima. Estoy encima de todo. Y cuando prenden el Zoom y me ven a mí, ¿viste? Algunas, nada, bien natural, porque sé lo que digo, ¿no? Entro porque soy cantante, entro porque me especialicé, porque es mi otra vocación y hace 26 años que me ocupo. Claro, claro. Entonces a mí no me vas a vender cualquier cosa, ni yo te voy a decir una pelotudez en esta área, porque si no me callo. Lo que no sé, no lo digo, me callo, aprendo, me fijo, leo las leyes, me oriento, me hago, o sea, aprendo con la gente que sabe y después hablo. Pero también exijo que se cumpla la ley. ¿Y ser conocida no te favoreció o no lo usaste? Lo usé muy pocas, dos veces lo usé, con dos jueces que no querían, porque antes las leyes eran distintas, entonces no quería soltar a dos mellizos que ya tenían que ir en adopción, porque hacía cinco años que estaban institucionalizados, y hay un síndrome que se llama de institucionalización. Los chicos empiezan a comportarse mal, se empiezan a deprimir, se empiezan a angustiar, ven que los demás empiezan a vincular y se van del hogar y ellos dicen, ¿por qué a mí no? Entonces yo he llorado con nenes prometiéndoles que les íbamos a buscar familia, ¿entendés? Y hay como un estigma también con los nenes grandes, que pedimos, por favor, los nenes grandes también tienen derecho a ser adoptados. Cuando salieron hace diez días, despedimos a una nena de trece años soñada que está con su mamá, y al hermano de doce años que está con otra mamá, porque ahora también puede ser mamá sola, papá sola, dos hombres, dos mujeres. Claro. Pero no quieren chicos grandes porque creen que van a ser problemáticos y porque van a arrastrar. No, y no es así, hay muchos chicos grandes, grandes mayores de ocho ya, ¿eh? Sí. Que están esperando con toda pasión ser adoptados. Quieren ser adoptados. Quieren ser adoptados, quieren tener una familia. Una pertenencia. Y entonces hay tanta gente. Le den amor. Pero cuando te preguntan, cuando te vas a inscribir, hay muy poca gente que pone, ponen hasta una edad determinada, hasta seis años, hasta cinco años, hermanitos, bebés. No hay bebés, no hay bebés solos, no hay hermanitos chiquitos de uno y dos años. Entonces, empiecen a darse oportunidades a adoptar chicos de once, doce, trece, dieciocho, dieciséis, porque vale la pena y porque ellos necesitan también a alguien que los contenga. Y son... Están llenos de amor. Sí, para dar, exactamente. Sí, para dar. Sí, para dar. ¿No se vieron esta película norteamericana con Sandra Bullock, donde ella adopta a un chico de color de 16 años, jugador de fútbol? Es maravillosa. Sí, claro. Es maravillosa esa película. Es ejemplar. ¿Hasta qué edad pueden estar los chicos ahí? Los chicos entran hasta ocho años porque nuestro equipo técnico se especializa en hasta ocho años, ponen grupos de hermanos. Y después, según la ley, hay seis meses y después otros seis meses más, donde en ese año el juzgado tiene que decir, bueno, pasa en adopción o va con tal persona de su familia biológica. No ocurre habitualmente. Siempre se hace la segunda parte, la segunda extensión. Pero bueno, ahora estamos con este caso de esta nena que hace tres años que está y la progenitora, que tiene derechos, por supuesto, no digo que no los tenga, sus abogados, cada vez que el juzgado dice que va en adopción, apela. Y entonces es otro año más que tarda. Pero no quiere, no quiere, la madre biológica no quiere que la chica vaya en adopción. No, la madre biológica no quiere. Pero tampoco quiere tener la... Pero la que no quiere es la nena ir con la madre. Claro. Porque surgió... ¿Se respeta eso? Se tendría que respetar. La nena ya fue a hablar tres veces al juzgado, decir, no quiero ir con mi mamá, quiero una... Mi mamá es violenta, mi mamá me pegaba, mi mamá me hacía... No voy a decir lo que le hacía porque si no es muy claro el caso, pero la madre que tiene todo su derecho apela, apela de nuevo, salió en la corte, apeló de nuevo y ahora está en la corte suprema la apelación de la madre. Entonces la nena hace tres años y medio que está en el hogar. Está stand-by. Y está la nena stand-by, ya vio a todas sus amigas irse en adopción. ¿Qué edad tiene? La nena ahora tiene nueve años y entró con cuatro. Con cuatro. No, no, terrible. Y además que duro también inclusive porque hablamos de los chiquitos, ¿no? Pero ese personal que cuida, cría en cierta manera, educa y empieza a amar a estos chicos. Claro. Y más tiempo también es una cosa que es tanto el personal como el niño. Hay un amor que se genera que es muy difícil. Pero vos sabés que hay una, y esto no solamente con nuestro hogar, en muchos hogares, muchas ONGs, los hogares no tenemos derecho muchas veces a meternos y a opinar sobre los nenes. Por ejemplo, yo ahora estoy con un caso que estábamos trabajando con una defensoría y la defensoría está pidiendo ahora que nos saquen del medio. Legalmente hay leyes que permiten que los hogares no opinen. O sea que vos recibís al nene o a la nena. No puedes decir nada. Hechos pelota. En condiciones lamentables. Nadie les dice por qué están ahí, por qué se los sacaron de la mamá o del papá, por más buenos, malos que sean. No hablan, no sociabilizaron nunca. Entran sin su documento, sin sus vacunas. Hacemos absolutamente todo. Los sociabilizamos, tienen sus amiguitos, viven ahí. Sabemos cuando lloran, por qué lloran, sabemos sus problemas, sabemos todo, pero después no podemos opinar. No. Entonces hay leyes que hay que cambiar y que hay que modificar. Para siempre, por supuesto, el bien superior del niño, que es la frase. El bien superior del niño. Esa es una frase que no sé quién la impuso. Es que es real y que es maravillosa esa frase. Si se implementara. Hay mucha gente que sí la hace, pero otros que no. Otros que no, pero ese juez o esa jueza que habla del bien superior del niño, vuelve a su casa y se olvidó del bien superior del niño. También tiene muchos expedientes y tiene muchas... Pero hay formas de trabajar. Hay gente que es muy expeditiva y que realmente tiene una sensibilidad y pasión por su profesión y lo hace y se involucra. Y hay gente que no se involucra, que es solamente de escritorio. Y entonces vos no podés trabajar en niñez cuando solamente sos de escritorio y a partir de la pandemia por Zoom. Tenés que salir del escritorio, recorrer los hogares, ir a ver a la nena a la cual supuestamente defendés, no una vez en tres años o dos veces en tres años, porque no tenés ni idea de lo que le pasa a esa nena o a ese nene. Entonces hay que salir a la calle. Que se resmete la voz del niño. Muchos lo hacen. Se está diciendo todos los motivos por los cuales no quiere volver a ese hogar. No, ya fue. Y encima la nena fue tres veces ya a declarar por qué no quiere volver. Vamos a seguir ahora con este tema. Perdón. Bueno, ya varias veces. Ya me llamaron. Vamos a una. Sí, vamos. Podemos opinar, porque así como opinamos en el corte sobre el hogar Pimpinela que vamos a hacer. Antes de pasar a otro tema, perdón, chicas. ¿Me das el Instagram del hogar? Sí, hogar Pimpinela. Hogar-pimpinela. Igual no hablaron de lo más importante, es cómo se conocieron ustedes, cómo llegan a la amistad. Eso no se dice. Ay, a través de una amiga hermana de la hermana, Sofía Naimán. Nuestra amada Sofía Naimán. ¿Y ahí? Sí, sí. Que el otro día estuve en lo de mamá con sus hijos también. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros vimos crecer, todos nuestros hijos crecieron juntos, unos nacieron antes, otros después, pero todos. Porque Rocío, por ejemplo, tiene la edad de Rocco. Claro. Los hijos de Sofía, que quien nos presentó, tienen las edades de Nacho y Juana. Claro. Así que todos, todos, todos. La casa era rodeada de chicos. Siempre teníamos chicos por todos lados. Qué lindo. Pegaron onda, pegaron onda rápido. Sí, 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 sí. La naturaleza te va uniendo. La energía. La energía, porque si no, vas descartando. Sí, más ahora. Y más ahora decís, ay, qué pelotudo fulano. Es un pelotudo, ¿viste? Entonces, te vas abriendo de eso. Te vas abriendo. No, porque son mujeres del medio, súper expuestas. Y que tampoco necesitamos vernos todos los días. Esa es la sabiduría también de la elección y de la edad. A quien uno sabe que sigue eligiendo a pesar que ella tiene sus viajes, sus cosas. Va, viene, yo también las mías, pero cuando alguna necesita algo o para, como hace ella, te felicito, hermana, por esto, no sé qué, lo hacemos, ¿no? Y es como si hubiera sido el día anterior. Sí, y que te emocionás por cosas que te enterás estando en otros países, qué le pasa. Vamos a hablar un poquito del amor después. ¿Sabés que estuvo Pablo acá? Ah, sí. Vino Pablo a la Arcon, ¿se acuerdan? Que fue simpatía. ¿Estaban todos o estaba yo con el otro grupo? Sí, 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 yo estaba. Ya puede haber pasado. Pero no, no, vino Pablo divino, divino, divino. Hablamos de todo esto del cocinero, todo, todo. Está yendo muy bien, está trabajando muy bien. ¿No estás ahora con él? No, 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 hace dos años que no, que terminamos. ¿Hace dos años? Sí. ¡Guau, qué rápido! Mamá falleció el 12 de enero y en junio nos separamos. Se separaron. ¿Y por qué? En plena pandemia. La pandemia. No, no le echemos toda la culpa a la pandemia. Y con interrupciones, con stand-by, fueron como 14 años. ¡Uh, un montón! Mucho tiempo. Pero nos seguimos viendo, nos hablamos. Yo con ninguno duré más de 14 años. No, no, estoy diciendo con interrupciones. No, lo máximo siempre he durado, pero legales e ilegales 7, 8 años. Sí, 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 sí. El septenio, ¿viste que en cada septenio hay un cambio fuerte? Sí, debe ser. Ténganlo en cuenta, ahora que le estoy diciendo. Sí, la picazón del séptimo año. La comezón, sí. La comezón, la picazón. Pero ella fue, vino, o sea, como es una moda. No, no, pero no, 14 años seguidos no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Va a ser re difícil, antes de pasar a las noticias, re difícil, aunque vos sos muy moderna también, pero tenés muchos mandatos por toda tu familia. Que Rocío te haya dicho, me voy a vivir a España y con un hombre. Ya venía la historia. Pero, y con un hombre. Yo me desmayo. No, ya no. Yo me desmayé ya con que me dijo que me voy a vivir a España. Después todo lo demás no lo escuché. Claro, claro. Me entré como en un vaído. Sí, sí, sí. Sí, sí. Una cosa. Uno como, tiene un desmayo mental. En serio. Un desmayo. ¿Qué vas a hacer? Un bloqueo. Un bloqueo. A mí me pasó con varias noticias de mis hijos. Mi única hija antes, o sea, hay más hijos, bueno, pero primero cuando se fue de casa, porque vino el duelo de mamá, el duelo de mi separación, y mi hija dijo, mamá, me voy a vivir sola. Qué racho. Yo pensé, qué necesidad. O sea, esto es un complot para joderme la vida, para que la pase mal. Para acabar conmigo. Para que la pase mal. Y después cuando me dijo Madrid, me impresionó mucho, me emociona mucho, porque es como un círculo, ¿no? Mamá vino para Española, vino para Buenos Aires, prácticamente a la edad de Rocío, y Rocío es como que continuó, cerró el círculo yéndose a vivir a España. Entonces ahora estoy en la etapa de decir, bueno, ¿cuál es mi lugar? Claro. Madrid, me voy a Madrid, me quedo en Buenos Aires, ¿qué hago acá si mi hija está allá? Estoy allá, pero ¿qué ocupación también tengo? Porque cuando no haga televisión, no hago televisión con mi pinela, o no, estoy de gira, ¿qué hago el día a día? O sea, tengo que buscar una ocupación, porque acá tengo el hogar. El hogar, claro. Siempre haces base argentina, digamos, para ir. Siempre, claro, siempre fue mi base argentina. Antes cuando ellos, Francisco y Rocío, mi sobrino y mi hija, eran chicos, hacíamos cuatro meses en Miami, cuatro en Madrid y cuatro acá. Pero después crecieron los colegios, dijimos, bueno, ¿qué país? Este. Y entonces ella se fue para allá, entonces estuve desde junio hasta octubre, pero claro, la gira empezaba en septiembre, entonces todo julio, estaba así en casa, viste, veía a Salva, me veía en los programas de televisión, hacía los zooms con el hogar, solucionaba las cosas. Fui con ella de viaje a Londres, fuimos a ver lo de Ava, o sea, teníamos, pero tampoco soy la madre rompehuegos, decir, ay, no nos vamos a ver hoy porque no, 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 la asesinan, ya empezó la facultad, entonces fue y es un shock que estoy hablando con mi terapeuta. Sí, sí, te entiendo, te entiendo, no, 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 no. Ay, qué divina es. Ah, no, no sabes lo que es, o sea, no saben cómo canta. No, canta tremendo. Lo que canta, lo que canta. Ay, con un hombre ponen, con su pareja, con su pareja. Qué dramático. Con el grafo. Damián, claro, Damián es mi. Claro. Lo conocías muy bien. Sí, 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 sí. Ay, qué maravilla. Sí, 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 es divina. Sí, para Joaquín difícil que se pueda. Qué Dios. Sí, también, claro. Sí, para todos. Es un duelo, es un duelo. Mi sobrino, que son primos, hermanos, así. Sí, no, es un duelo. Pegados. Ay, sí, sí, sí. Si a mí solo me queda rojo y hago cualquier cosa, me tiro al piso, pisame, maña, no, que no se vaya a alcanzar. No, no, y lo que me mata, ¿a dónde vas? A casa de un amigo. ¿De cuál amigo? Necesito saber. Yo también, claro. No, un asado. Pero a la casa de quién? Si yo me muero, le digo. Ay, ¿a dónde te llamo? Yo me muero a dónde te llamo, le digo. Yo me muero a dónde te llamo. No me vas a llamar, mamá. No me vas a llamar a por qué. ¡Gracias!